Aplausos 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 Ores fuego que yo adimento, me entrego como los pisces y tiernos, porque mi amor me vuelve a enamorar. Me pido entre los cabellos, negro soy ave que te va Después no por mi amor, me vuelvo a enamorar Y vivo por ti, no eres difícil, vivo y vuelvo por ti Y soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy nada más que salvo a tu ser Ahora sí, quiero escuchar las palmas, todo el mundo Y vivo por ti, no eres difícil, vivo y vuelvo por ti Y soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy nada más que salvo a tu ser Y vivo por ti, no eres difícil, vivo y vuelvo por ti Y vivo por ti, no eres difícil, vivo y vuelvo por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!